Bienvenidos, este es el decreto del día. Se recomienda que lo repitas siete veces, sintiéndolo profundamente. Primero lo digo yo, y después lo repites conmigo. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy amor manifestado, yo soy gratitud, yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy luz y bondad, yo soy comprensión interna, yo soy claridad mental. Yo soy claridad mental, que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy amor manifestado, yo soy amor manifestado. Yo soy gratitud, yo soy gratitud. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy luz y bondad, yo soy luz y bondad. Yo soy comprensión interna, yo soy comprensión interna. Yo soy claridad mental, yo soy claridad mental. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy amor manifestado, yo soy amor manifestado. Yo soy gratitud, yo soy gratitud. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy luz y bondad. Yo soy luz y bondad. Yo soy comprensión interna. Yo soy comprensión interna. Yo soy claridad mental. Yo soy claridad mental. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy amor manifestado. Yo soy amor manifestado. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy luz y bondad. Yo soy luz y bondad. Yo soy comprensión interna. Yo soy comprensión interna. Yo soy claridad mental. Yo soy claridad mental. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy justicia. Yo soy amor manifestado. Yo soy amor manifestado. Yo soy gratitud. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy luz y bondad. Yo soy luz y bondad. Yo soy comprensión interna. Yo soy comprensión interna. Yo soy claridad mental. Yo soy claridad mental. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy amor manifestado. Yo soy gratitud. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy luz y bondad. Yo soy comprensión interna. Yo soy claridad mental. Yo soy claridad mental. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy amor manifestado. Yo soy amor manifestado. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy justicia y equilibrio amoroso. Yo soy luz y bondad. Yo soy luz y bondad. Yo soy comprensión interna. Yo soy comprensión interna. Yo soy claridad mental. Yo soy claridad mental. Yo soy claridad mental. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En este momento, date unos minutos para sentir su energía. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.